En este ejercicio vamos a mezclar un poquito todos los conceptos que hemos visto. A mí me dicen que tengo un subespacio vectorial S generado por estos dos polinomios y un subespacio vectorial U de los polinomios pertenecientes a el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 3 tal que su derivada tercera sea igual a cero. Bueno, hay que hallar la suma de estos dos, la intersección de estos dos, su base, dimensión y la expresión analítica. Van a ver que nos queda algo relativamente sencillo. Lo primero que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Mira, voy a hacer un pequeño cuadro donde tengo el subespacio S y el subespacio U. Y voy a poner acá los generadores de uno y de otro. Y acá la expresión analítica. La expresión analítica. Un poco resumida o más escueta. Por ejemplo, S está generado por X cuadrado más 1 y X más X cuadrado. U tiene una expresión analítica que es, a ver, si el polinomio P de X pertenece a esto, ojo que el U está incluido en el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 3. Y ese también. Si no, estaría haciendo cosas raras. S está incluido en ese mismo espacio vectorial. Aunque no tenga acá X cubo, yo puedo decir que estos van a generar polinomios de grado menor o igual a 3. Si acá hubiera tenido X cuarta o X quinta, estoy en problemas. Tendría que ver de ampliar un poquito o hacer coordinar los espacios vectoriales de uno y otro. Pero eso no viene al caso. Bueno. Voy a buscar primero una alternativa a esta expresión analítica. A mí me dicen que un polinomio P va a ser A por X cubo más B por X cuadrado más C por X más D. Y su derivada tercera debe ser 0. Bueno. P' de X es 3A por X cuadrado más 2B por X más C. Su derivada segunda. 6A por X más 2B. Y su derivada tercera es 6A. Esto debe ser igual a 0. Conclusión. A es igual a 0. Yo podría reemplazar esto simplemente por A igual a 0. Poner acá que U es el conjunto de los polinomios P de X. A por X al cubo más B por X cuadrado más C por X más D. Tal que A vale 0. Esta definición y esta son lo mismo. Bueno. Eso es lo que voy a poner acá. Que A debe ser 0. ¿Sí? Si yo tengo los generadores. Voy a ir muy bien para hacer la unión. Perdón. La suma. Dije mal. La suma de los espacios. Con los generadores de uno y de otro. Los 1 a los dos conjuntos. Y voy a llegar a la suma. Y. Si yo tuviera acá la expresión analítica. Juntando estas restricciones. Voy a llegar muy bien a la intersección. O sea que. Si o si necesito. La expresión analítica de S. Y la expresión de generadores. O los generadores de U. Voy a hacer eso primero. A ver. Vamos con. Los generadores de U. Busco los generadores de U. Yo estaba acá. Que A valía 0. O sea que. Si P de X. Pertenece a U. P de X. Tiene que ser. Si A vale 0. Me queda. 0 X cubo. Más. B por X cuadrado. Más. C por X. Más B. Lo voy a reacomodar un poquito. Elimino esto. Y pongo. A ver. Un escalar. Beta por X cuadrado. Más. Otro. Gamma por X. Más. Tita por 1. Y de acá. Veo esto. Esta combinación lineal. Y digo. U. Está generado por. X cuadrado. X. Y 1. Porque cualquier. Polinomio de este tipo. Será una combinación lineal. De estos tres. Y ya veo que la dimensión de U. Es 3. ¿Está? Bueno. Yo estaba buscando los generadores. X cuadrado. X. Y 1. Tres vectores. Tres polinomios. Ahora voy a buscar. La expresión analítica esta. Que la necesito para después. Así que la hago ya mismo. Así puedo borrar acá. Estoy hablando de. El subespacio S. generado por. X cuadrado. Más. 1. X. Más. X cuadrado. Que está incluido. Esto. En los polinomios de grado. Menor o igual a 3. Quiere decir que. Si un polinomio. Si P de X. Pertenece a S. Entonces. Un polinomio de grado. Menor o igual a 3. A por X cubo. Más B por X cuadrado. Más C por X. Más D. Debe ser igual. A una combinación lineal de estos. Alfa por X cuadrado. Más B por X cuadrado. Más B por X más X cuadrado. Tendré que ver. ¿Qué valores de A, B y C y D puedo poner acá para que existan alfa y beta? O sea. Tengo un sistema de ecuaciones acá. Escondido. Vamos a hacer que surja. Vamos a hacer que surja. Nos queda. Alfa por X cuadrado. Más alfa. Más beta por X. Más beta por X cuadrado. Agrupo los cuadrados con los cuadrados. Y me queda alfa más beta por X cuadrado. Más X es beta por X más alfa. Muy bien. Si esto debe ser igual a esto. Sí o sí. A tiene que ser cero. Porque donde A es distinto de cero. Ya no hay posibilidad de que encuentre un alfa, un beta y la suma de ellos iguales a este. O sea que ya tengo parte de las condiciones. Que justo coincide con este. Bueno. Vamos a seguir. Hagamos de cuenta que no tenemos eso. Esto debe coincidir con esto. Esto con esto. Y D con alfa. Y armo mi sistema de ecuaciones. Alfa más beta igual a C. No, perdona. B. Alfa y beta son mis incógnitas. Beta igual a C. Y alfa igual a D. ¿Hace falta que triangule eso? No estaría mal. Pero la relación sale. Si beta es C y alfa es D. Pongo acá D y C. Y ya tengo la condición. Pero. Yo no resisto la tentación de triangular un sistema. Así que lo voy a hacer triangulando. 1, 1, B. 0, 1, C. 1, 0, D. Quiero que sea un sistema compatible con el teorema de Roger Frobenius. ¿Qué voy a hacer? A la fila 3. A la fila 3. A la fila 3 le resto la fila 1. Me queda 1, 1, B. 0, 1, C. Esto menos esto es 0. Esto menos 1 es menos 1. Y me queda D menos B. Y me queda D menos B. D menos B. Y ahora sumo la fila a la fila 3. Le sumo a la fila 2. Me queda 1, 1, B. 0, 1, C. Y acá tengo 0, 0. Esto más esto. D menos B más C. Nuevamente. Para que este sistema sea compatible. Y tenga solución. El rango de esta. Perdón. El rango de toda esta matriz. Que es 2. Son dos filas distintas de 0. Debe ser igual al rango de la matriz ampliada. De todo esto. Para eso. D menos B más C. debe ser igual a 0. Que es sin tinta. Se debe cumplir que todo esto tiene que ser 0. Entonces digo A. Además de esta condición. De que A es igual a 0. Debe cumplirse que. Vamos a ponerlo así. D. D. Menos B más C. Debe ser igual a 0. ¿Está? O sea. Esto. Y esto. Y ahora sí puedo. Rápidamente. Vamos a ver. De hallar la suma. Y la intersección. Voy a borrar todos estos cálculos previos. Bueno. A ver. Vamos primero con la suma. Para la suma de espacios vectoriales. Tengo que tomar los generadores y unirlos. Derecho viejo. Yo digo. S más U. Es. El subespacio vectorial generado por. X cuadrado. Y la agrego. Y la agrego. Así nomás. Esto. Muy bien. Acá tenemos que estos tres son el I. Pero esto es este más este. O sea que este está de más. Y este justo es una combinación lineal de estos dos. También está de más. Quiere decir que S más U. La suma. Está generado por. X cuadrado. X y 1. Tiene dimensión 3. Dimensión de S más U. Es igual a 3. Porque estos tres son el I. Y son los mismos generadores que. Los generadores de U. Entonces. S más U. Coincide con U. No puedo inventar. Otras cosas para hacer. Ya tengo los generadores de U. La expresión analítica de U. Se acabó el problema. Así como lo tengo para U. Lo tengo para la suma. Porque son los mismos. Tienen la misma base. Bueno. Fíjense que lo único que hice. Fue poner todos juntos estos. Como conjunto de generadores. Vamos ahora con. La intersección. Para eso miro. La expresión analítica. Y digo. S. S. Intersección U. El conjunto de los vectores. P de X. Igual a A por X al cubo. Más B por X cuadrado. Más C por X. Más D. Tal que. A es igual a cero. Repito. Esto, esto y esto. Pero esto no lo pongo dos veces. A es igual a cero. Y. D menos B más C. Es igual a cero. O sea. Yo tengo que meter todas estas juntas acá. Si acá hubiera sido otra condición. Distinta de esta. La tendría que haber puesto. Pero ya llegué. También coincide esto con esto. Quiere decir que. S. Intersección U. Coincide con S. Porque tiene la misma expresión analítica. Y la dimensión. De S. Intersección U. Tiene que ser. Le voy a decir cuatro. Dos. ¿Por qué? Porque tiene acá. En ese sistema de generadores. Que es Li. Tiene solamente dos vectores. ¿Ya? No había tanto para hacer.